Muy buenas a todos voy a jugar mi primer partida de minecraft, nunca jugué una partida, lo jugué en la casa de un amigo una vez pero nunca lo probé yo. Vamos a ponerle un nombre al mundo, se va a llamar el mundo Sawan, lo creamos, vamos a ver como va esto. Cargando mundo, generando terreno, vamos a ver como va esto, pero mientras que cargue el terreno y todo, ya saben suscribanse al canal, compartan este video con sus amigos, dejen abajo en las comentarios si quieren que suba esta serie porque la verdad que no se ve mucho, recomiendenme si les puedo poner un mod o tal, estuve escuchando algo sobre, se puede poner mods y se pueden, no se, hacer algo más interesante la serie. Osea, yo cuando estoy acá, no tengo ni siquiera skin, para que vean. Y vamos a ver, lo primero que me dijeron que tenía que hacer era ir a talar un árbol y craftearme una espada y un pico, eso lo voy a hacer ahora. Estoy yendo para allá, saqué la música por el tema de Coffee Ray, vuelvo con una música para que se escuche y vamos a hacer lo primero. Lo voy a hacer bastante cortito para que ustedes elijan si quieren que siga subiendo esta serie o no. Perfecto, si va bien. Está perfecto. Agarro acá, le pongo esto acá, agarro toda la madera, agarro 1, 2, 3 y 4 y con eso la mesa de gratteo, bien. La pongo acá, hago palos, y con esto, y con esto, hago una espada, ok, ya la tengo. Después con esto, todo así, así era. Así es un pico, perfecto. Un ancho es algo así, creo. Tengo que agarrar más palos. Creo que era esto acá, y esto acá, y esto acá, y este acá, y este acá. No. Así ahora, así. Eso no es un ancho, no lo sé. Esto es un ancho, ok. Bueno, tenemos lo básico. Voy a llevar la mesa de gratteo. Me recomendaron este pack de texturas que ahora se los voy a mostrar acá. Es este. Este pack de texturas. Suartex. Lo llamo. Sí. La verdad que me gusta más detrás del juego, pero bueno. Voy a hacer un poquitín el volumen. El dificulte está normal, pero lo podrían responder si quieren. Este no sé qué es. Ah, se ve mucho mejor así. Bueno, que sí. Tengo mucho más campo de vicia. Sí, está bueno. Así que voy a fijarme ahora qué hago. Ah, me tengo que matar algo. Y voy a hacerme una casa, más o menos, o capaz me pongo en alguna de estas. Se traba acá, entonces vamos a ponerlo normal. Si caigo ahí, me voy a mover. Falto. Creo que no. Me muero. No. Ehhh. Eh. Mi primera muerte güey. Sabía, igual había un cofre con un montón de cosas. Acá estoy vuelvo acá. Voy a por ello. Ah, no, esta no era. ¿Dónde era acá? Tengo que subir la pierna. ¿Te lo hace? y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!